Bueno, ya está conectando, ya estamos en vivo, ya nos van a empezar a ver los amigos. Vamos a dar dos minutitos. Ok, vamos a darle un poquito de tiempo a que vayan llegando. Perfecto. Para que nos veamos, creo que ahí nos vemos todos. Ah, acá está conectado. Tenemos que sacar acá el sonido. Vamos, te voy a acercar el sonido acá en el teléfono. Bueno, ya estamos. Silvia, qué gusto. Mucho gusto de tenerte con nosotros, Silvia. Gracias. Gracias. Hasta que se nos dio. Gracias, nos dio este momento que es muy importante. No, de verdad, estamos muy, 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 muy contentos de este contacto, de poder charlar a la distancia contigo, pero Silvia. Claro, porque hace tiempo que sabemos lo que hacemos, es que nos conocemos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de charlar y conocernos un poco más. O sea, yo también les agradezco muchísimo. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno. Me gusta de ver la bienvenida. Es un placer. Y bueno, tienes un club de fans, pero... Otra que Luis Miguel. Porque enseñando, ¿no? Uno conoce tanta gente. Ok. Ok. Ahí está medio congelado. Ahí te veo. Ahí te veo. Y se había congelado un poco. Si le vamos a pedir a los amigos, te cuento también aquí de Facebook, si por cualquier razón que no supera la tecnología, de repente se llega a cortar, cualquier problema técnico, retomamos. Nos volvemos a conectar hasta que terminemos toda la presentación. Así que sin llegar a pasar cualquier cuestión extraña, nada más que nos tengan un poquito de paciencia, nosotros regresamos. Sí. Porque invariablemente internet de repente nos traiciona. Es muy... Suele ser muy traicionero. Sí, sí. Es voluble. Internet es voluble. Entonces, hay que tenerle su paciencia y de alguna manera, ya sea que dejemos la compu y nos conectamos con el teléfono, lo que sea o cambiemos de compu. Nosotros hacemos circo, pero sigue a como de lugar, ¿no? Exacto. Bueno, Silvia, bienvenida otra vez. Ya tenemos varios amigos conectados. ¿Te parece que compartamos la pantalla con la presentación para que ya empecemos? Sí, sí. Y nos vayas contando un poquito, bueno, de tu carrera, de tu experiencia, que no es poco. Ok. Entonces, bueno, ahí ya en la pantalla déjame nada más. Vamos a poner la presentación completa para que vean, completa. Bueno, aquí estamos, ¿no? Sí, ¿la ves? Sí, 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 sí. Ahí tengo mi anti-aging. Esos son varios musicistas. Que no funcionó mucho con el dinosaurio, tengo que decir. Ok, Silvia, ¿qué te parece si nos cuentas primero? Bueno, digo, muchísima gente ya te conoce, obviamente. Pero bueno, para los que todavía no, si nos cuentas dónde estás, ¿no? Un poquito de tus alrededores, de tu vida. O sea, yo voy a ir pasando las imágenes y si en algún momento quieres que la paremos, que regresemos, que adelantemos, nos dices y yo la voy a hacer. Ahí voy manejando los controles. Perfecto. Entonces, antes de empezar a pasar las imágenes, bueno, aparte quería agradecerles a ustedes y a la gente que está participando. Bueno, digamos que, bueno, yo soy argentina y vivo en Italia. Vivo en Italia en un lugar que se llama, en un pueblito muy chiquito, cerca del Lago Mayore, que sería una hora de Milán, entre Milán y Suiza. Y bueno, creo que en América Latina hay muchísima gente que trabaja con el vidrio, hay artistas, artesanos, diseñadores y hacemos parte de esta gran comunidad, por lo cual estoy muy contenta de estar acá. Podemos empezar con las diapositivas. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, un poco, lo último que me pasó, que nos pasó a todos en distintas partes del mundo, bueno, fue encontrarme con esta emergencia del coronavirus y yo estaba viajando, estaba en Australia y estaba enseñando y de repente cerraron los aeropuertos, por lo cual mi viaje de vuelta fue bastante complicado, ¿no? O sea, de Australia tuve que ir a Doha, de Doha a Barcelona, Barcelona a Italia. Y entonces, este era mi programa, yo antes de irme cerca de mi escritorio, tengo las cosas que tenía que hacer, tenía que ir a la Argentina, después de Australia, tenía que ir a Corning, a Urban Glass, tenía cursos, y de repente todo eso se me cambió. Y mis prioridades eran, ¿qué hago para comer? Entonces, si yo hacer el espagueti con salsa o la sopa, cómo organizarlos con las compras. Y realmente todo esto a mí me desorientó mucho. Me doy cuenta que trabajando mucho, enseñando y trabajando mucho en el exterior, viajando, soy también muy strict control, soy una controladora. Yo no me imaginaba que era así, pensaba que era más libre, y de repente esta cosa de pasar, de tener todo programado, a pensar que toda mi semana era a ver si comía, si hacíamos la sopa o la fritata de verduras, organizarnos para eso. Para mí, para mí, eso me desorientó, realmente me desorientó mucho, más que nada pensando el futuro, qué podía ser. Yo tengo mi casa y mi taller juntos, o sea que dentro de todo, tengo la suerte de tener el taller en mi casa, por lo cual lo primero que hice es ponerme a trabajar, y preparar unas piezas para una muestra, y eso me hizo un poco ponerme en ese contexto. Digamos que al principio me dediqué mucho al trabajo, y aproveché para probar distintas técnicas de impresión que había aprendido, que quería experimentar. Pero por otro lado, empecé también a hacer los videos para mis alumnos, sobre la creatividad, de los que voy a hablar más tarde. Pero también, por otro lado, me di cuenta que, bueno, no era como estar de vacaciones, porque de vacaciones, lees, estás tranquila, en realidad, todo lo que está pasando alrededor nuestro. Yo no sé, en ese momento, no sé cómo es en cada uno de los países donde están ustedes, pero en Italia en ese momento era muy trágico todo. Muchísima gente sufría, y teníamos el problema que no nos podíamos mover, por lo cual estaba esta contradicción. De una parte, sí, de trabajar, de reaccionar, de inventarse. Por otro lado, también, de una tristeza infinita, porque yo no vería a mis hijos, los dije la última vez que los había visto, en febrero, y en realidad los volví a ver hace una semana, ¿no? O sea, estuve como... ¿Sus hijos están en Italia? Claro, claro, mis hijos están en Italia. Por lo cual, bueno, si seguís adelante las diapositivas... Vamos, vamos, vamos. Claro, entonces, bueno, estas eran más o menos las cosas... Yo tenía que preparar unas piezas en instalación para una muestra que voy a hacer en Italia, entonces, bueno, me dediqué a un poco a experimentar con las técnicas que ya sabía, con otras que aprendí, y bueno, a eso me dediqué hasta que de todas maneras después colapsé un poco, porque digamos que tuve que reinventarme y pensar qué es lo que yo quería hacer en el futuro. Y en definitiva, es lo de siempre, ¿no? Porque creo que puede cambiar todo, puede cambiar el mercado del arte, puede cambiar el mundo del arte, pero la exigencia que tenemos todos nosotros de expresarnos y de comunicarnos es siempre grande. Por lo cual, esto es como momento muy complicado, porque por un lado, uno dice, bueno, tengo tiempo para hacer todo lo que no hice, pero me imagino también, sobre todo en Italia, que bueno, fue como de los primeros países con todo esto, y el peso y la incertidumbre y la presión de estar viviendo un momento muy fuerte, tampoco es de que, bueno, yo me abstengo y voy a ponerme a crear, ¿no? Claro, es muy fuerte, ¿no? Por lo cual, bueno, después de todo, después de que llegué de mi viaje, me puse a, cambié dinámica, me dediqué a cocinar, poco a limpiar, tengo que decir que no lo hice mucho. Pero después de todo esto, después, bueno, me equilibré de vuelta, y ahora estoy pensando, tuve que cambiar mi modo de trabajar, como tenían ustedes con los cursos online, por ejemplo. Pero bueno, esto que están viendo son los últimos trabajos míos que están hechos en... Cuéntanos de esta pieza, porque aparte la pusimos en la portada de Vidrio Latino, y tuvo muchísimos likes y todo, pero también creo que es importante que la gente sepa un poquito, digo, técnicamente un poco de qué se trata, y también a nivel de expresión, ¿no? Digo, no dice todo, creo, no necesito explicación, pero bueno. No, 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 pero digamos que la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con las relaciones interpersonales, con las relaciones entre las personas, en la familia y en la sociedad. Y en los últimos trabajos lo que quería hacer era utilizar los objetos cotidianos, ¿no? De todos los días, como en este caso, la tetera y las tazas para el té, que después están transformadas en objetos que son preciosos, porque de todas maneras el vidrio tiene esto, ¿no? Que le da esta transparencia, belleza, pero por otra parte, estos objetos que en la cotidianidad se pueden transformar en cosas peligrosas. O sea, por un poquito la imagen, la transmisión, pero ahí va, ahí va. ¿Estas piezas, en qué técnica están desarrolladas? Bueno, están hechas en cera perdida, entonces yo le he pedido a una ex alumna mía que ella trabaja con el soplete que me hiciera las espinas verdes. Y después preparé la tetera y las tazas de cera y les apliqué las espinas en la cera. Entonces, después hice el molde y las espinas quedaron en su lugar y el vidrio rosado. Es una técnica combinada. Claro, es una técnica combinada. Bueno, les recordamos a los amigos que nos están viendo, que pueden, mientras vamos haciendo la presentación, pueden ir haciendo preguntas y nosotros te las vamos transmitiendo aquí para que podamos ir resolviendo las preguntas que vayan teniendo con respecto a lo que nos vas mostrando, ¿no? Claro, y esta también, siempre para la misma técnica de la cera perdida, dice ¿Cuánto tiempo es por siempre? Que es una frase de Alicia en el País de la Maravilla. La respuesta es, a veces solo un segundo. ¿Qué es una nueva serie de trabajos que querría hacer? Porque yo creo que muchas veces es como que nosotros dividimos el mundo intelectual del mundo cotidiano. En realidad, nosotros, por ejemplo, a mí me vienen un montón de ideas para mi trabajo cuando tomo un café o en la cocina. Entonces quería poner juntos algunas frases o reflexiones con objetos de la vida cotidiana. Aquí te pregunto, ya empezaron las preguntas. Sí, sí. Que si la tetera es hueca. Sí, no, no, la tetera no es hueca. Solamente es la primera parte. Porque quería que el color fuese intenso. No es hueca. Vamos a regresar. Ay, perdón, rapidísimo para que... Bueno, entonces, hablando un poco más de mi biografía, yo nací en Argentina en 1957 y hice parte de una generación que trató de cambiar esta sociedad. O sea, yo viví los años de la dictadura militar. En esa época yo tenía 19 años y en el 76 nació mi hija Natalia. Y a fines del 80 nosotros tuvimos que irnos de la Argentina porque habíamos tenido problemas durante la dictadura. Habían venido a buscarnos. O sea, que emigramos a Italia. Yo tenía una... Tenía a Natalia que tenía cuatro años y a Indiana, mi hijo, que tenía 11 metros. Llegamos a Italia y... Bueno, los primeros meses, los primeros años fueron de entender dónde estábamos parados, qué queríamos hacer. Mismo económicamente no teníamos un peso. Pero bueno, después de un poco empezamos a viajar y fui... Yo hasta ese momento yo había hecho gráfica. Gráfica también, bueno, me gustaba pintar, siempre me gustó dibujar. Había empezado a exponer, había vuelto a pintar y a hacer gráfica en Argentina y de repente vamos a Nueva York con mi ex marido y veo una muestra de Bertil Valiant que me voló la cabeza porque yo no sabía que con el vidrio se podía hacer arte. O sea, para mí el vidrio era utilitario, con la belleza que podía tener, el vidrio soplado de Italia, pero no sabía que podía ser usado para hacer arte. Entonces, que fue una casualidad, no sé por qué, cómo, no sé tampoco dónde lo fue. Creo que había una muestra en la Heller Gallery que tenía la sede en otro lugar y entonces, bueno, cuando yo volví a Italia me puse a buscar con otra amiga mía que ya era ceramista y tenía un horno, me puse a buscar información porque queríamos hacer cursos. Entonces, pero claro, en Italia en esa época nadie hacía casting. Inclusive ahora, que ellos son muchos años que expongo, siempre la gente cree que yo inventé la técnica de casting. ¿Tu primer contacto, o sea, lo que primero te inspiró, tu primer contacto fue Bertil? Sí, sí, sí. Nada más. Nada más. Bueno, lo que pasa es que de ahí para después ya... Yo cuando lo conocí personalmente en una muestra en Suecia, me metí como las nenas, ¿no? Porque era como una grupi, porque decían, no, no puedo creerlo, ¿no? Eres un grupi. Nosotros, se va a hablar rapidísimo, porque es una anécdota muy rápida, pero nosotros, cuando yo recién llegué a México, no sé, teníamos por marco un año juntos, quizá, o dos, a lo mucho, y Bertil vino a Monterrey, a una muestra que hicieron en el Museo del Vidrio, maravillosa. Y yo dije, yo tengo que ir a Monterrey a conocer. ¡No me importa nada! ¡No, no, 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 no se le havertir a mí! ¡Vos también a otra grupi! ¡No, no, no! A mí es el tipo que me temblaba en los cachetes cuando lo había conocido. ¡No, no, no! Y aparte es súper, es súper, es súper tranquilo, no es para nada. Súper tranquilo, súper humilde. Súper, sí, que es también otra cosa que uno aprecia mucho en las personas, en los artistas, ¿no? Conclusión, que nos pusimos a buscar, no encontramos ningún lugar, pero yo había, habíamos encontrado que en Suiza había un lugar donde hacían cursos, vendían materiales, hacían cursos, que era la Creative Glass en Zurich, y fuimos ahí con mi amiga e hicimos un curso de tres días de fusing, donde aprendí todo lo que tenía, o sea, no sabía nada, yo me corté el dedo porque no sabía cortar el vidrio, me llevaron al hospital, bueno, y al final, ahí conseguí información y terminé haciendo dos cursos en Sars Pottery, que es en Francia, sobre casting, o sea, y eso, bueno, porque yo estaba interesada en este tipo de trabajo más tridimensional, ¿no? Y bueno, y de ahí son las cosas que pasan, que pasaban antes, quizás, que con mi amiga Fausta Molina nos habíamos hecho unas tarjetas y las mandamos a la bursa pidiendo les información de unos boletines que ellos sacaban, ¿no? Esto era en el 1990, más o menos, y, claro, entonces justo en ese momento le mandamos esta postal a la bursa y la lee Lannima Gregor, que es una de las propietarias, que en este momento si yo le mandaría una postal, muy difícil que ella pudiese verlo, recibirlo, y ella sabía hablar, había vivido en Italia, por lo cual ella hablaba en italiano y yo no hablaba en inglés, o sea que yo le escribía a ella en italiano y ella me escribía a mí en inglés por fax, o sea, por años. Claro, claro, porque no, no, internet, ¿no? Claro, era fax, y ya, ya, el avance de la época en fax. Claro, ya me sentía súper moderna. Voy pasando las imágenes si quieres que regreses. No, anda pasándolas. Estas son como las cosas que te han ido inspirando, ¿no? Claro, que he aprendido con ellos a hacer las cosas. Y entonces, cuando yo llegué a mi taller, lo que me puse también es, en base a lo que yo ya había aprendido en ese curso de tres días en Suiza, puse juntos la idea de lo tridimensional y la fusión. O sea, que empecé a hacer estos libros, valijas, y justo, contemporáneamente a esto, Lani McGregor me decía, tenés que venir a hacer una residencia. Y yo decía, no, no puedo, tengo hijos, ¿no? Para mí, ¿no? Que si vos pensás la vida después como se fue dando, ¿no? Que después seguí viajando. Pero la primera muestra que hice en el exterior fue justamente en Bullseye y para mí el encuentro con ella, con Bullseye fue muy importante porque yo no sabía nada, era una bestia técnicamente, ¿no? Me pasaban todas las cosas que se me hacían burbujas que después se me rompían y se transformaban en agujeros, por ejemplo. Pero yo, como tenía un background más artístico que del vidrio, los aceptaba y ellos nunca, nunca me dijeron, no te podemos exponer esto porque no tienes estos parámetros de calidad, o sea, nunca me juzgaron, entonces para mí aprendí muchísimo y me sentí también muy respetada y para mí fue un encuentro que se transformó en una amistad, pero para mí fue muy importante en esa época. Para ubicar un poquito a la gente que por ahí no tiene tanta familiaridad con el mundo del vidrio, bueno, Bullseye es... ¿Para mí? ...especialmente como dirigida a artistas, entonces, digo, para que la gente entienda un poquito cuando hablamos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, disculpa que no... nada más así como nota al pie de página. Claro, y después ahí también he vuelto otras veces a hacer otras residencias y lo pude ver a Bertil Ballen en acción porque ha ido a trabajar ahí, entonces yo traté de usar la técnica que usaba él pero en el horno, ¿no? pero al final no tuve buenos resultados, nunca más lo sigo usando, pero bueno, eso me abrió mucho y también la otra cosa que tengo que decir en esos años, yo no conocía a nadie del mundo del vidrio y cuando empecé a conocer a otras personas yo pensaba esta gente es obsesiva, si la pasan hablando de vidrio yo no lo soporto más, no quiero estar más son rarísimos y en realidad la comunidad del vidrio una cosa que tiene y mis amigos que no son vidrieros me lo un poco me lo envidian es que es una comunidad que se ayuda mucho que la gente se ayuda y se sostiene mucho entre ellos, ¿no? o sea, creo que la parte más linda de este mundo es la comunidad, ¿no? hacer parte de... yo he aprendido muchísimo gracias a otros vidrieros y a otras personas que me ayudaron. y en esos años también me pasaba cuando yo hablaba que siempre había alguien en Italia que me decía hay otra persona que habla como vos en Milán que enseña a hacer vidrio y yo digo que habla como yo qué raro porque yo hablaba malísimo ¿no? italiano y en vez era Miriam que es otra argentina también que es increíble porque ella ves cuando yo la conocí ella tenía ella hacía fusión tenía toda esta es una foto reciente nuestra ahí está Miriam que la vamos a convencer para que también nos regale una un encuentro sí sí ella para mí también fue muy importante porque me acuerdo que ella siempre supo más que yo técnicamente si yo tengo algún problema la llamo siempre por teléfono pero al principio me parecía que era siempre exagerada porque yo soy muy de no hay que resolver las cosas hay que hacer enseguida y ella no porque hay que ver la temperatura de acá la temperatura de allá y yo siempre decía qué exagerada pero hay que decir que todas las cosas que decía tenía razón pero bueno ella me ayudó también mucho nos ayudamos mucho porque éramos poquísimas las personas que trabajábamos con el vidrio y bueno ella después desarrolló toda su técnica enseña y es muy muy digamos particular que las dos únicas personas en Italia que viajamos para enseñar técnicas de fusión o técnicas de vidrio horneado seamos argentina cuando en Argentina no hay tradición pero bueno bueno pero te quiero decir que por el tema de de que en Argentina se produce mucho esmalte por la historia ¿no? de antigua que tiene el vidrio en Argentina curiosamente por lo menos en Latinoamérica es una referencia argentina claro entonces la gente asocia Argentina con el vidrio entonces y bueno hay una movida muy grande ¿no? de mucha gente trabajando claro porque cuando yo fui al Corning la primera vez habían varios señores que se me cercaron y hablaban en español ¿no? entonces me contaron que habían estado trabajando en la vidrio de Rigoló porque Rigoló hacía parte de Corning o sea que hubo siempre una relación con esta gran fábrica de vidrio que tenía también todos los insumos y después hicieron una escuela que es una de las pocas escuelas que yo conozco que es prácticamente gratuita donde se enseña vidrio ¿no? que es una cosa importante bueno digamos que después seguí trabajando desarrollando mi trabajo y y empecé esto que se llama Natale Navidad con tu familia en el 97 y bueno empecé a trabajar todo sobre las dinámicas de las tensiones domésticas y usando el vidrio para mostrar lo que a veces uno no quiere ver o no puede ver y yo creo que una de digo más allá de que tienes tu firma y tu estilo y tu mensaje y todo pero de las cosas que a mí en lo particular me llama la atención de tu trabajo es que no hay según yo no sé por ahí no conozco tanto pero no hay tantos artistas del vidrio que manejen esta parte conceptual que que tú manejas ¿no? que es tan importante en tu obra y que porque no nada más es la obra tal cual el vidrio ah técnicamente es complejo bueno pero esa parte fuertemente conceptual más allá de digo hay muchos artistas que cualquier artista maneja el concepto vamos pero pero esta cosa por ejemplo ¿no? de en esta instalación ¿no? esto es poca pocos artistas hacen este tipo de trabajo con el vidrio ¿no? me parece particular si yo quiero abundar es es asombroso el que tú hayas encontrado este medio de expresión con logrando conjuntar el arte con la cotidianidad entonces como que tú a nivel artístico estás usando todos los elementos de uso diario para expresarte porque hay muchos artistas que hacen casting muchos artistas que se expresan a través del vidrio pero esto así específicamente creo sin temor a equivocarme o eres la única o eres la la que marca de alguna manera una pauta y que interrelaciona todos los elementos de uso diario para la expresión artística eso se me hace sensacional porque nosotros estamos viviendo todos los días y todos los días usamos un cuchillo y todos los días usamos un cubierto y un plato y tú eso lo 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 transformas lo llevas hacia hacia los mensajes hacia la comunicación hacia la expresión y es muy natural es muy mundano creo que pudiera yo enunciar o cantificar esto como como arte mundano arte de nuestro mundo no arte de otro mundo porque por ejemplo tú ves una pieza de Libensky y digo si son monumentales son enormes tienen mucho color mucha transparencia muy lindas pero pero lo tuyo es bien diferente porque lo tuyo es de la vida diaria entonces me hace sensacional gracias sí digamos que a mí me había pasado que me parece que en esos años yo había estado en la Argentina hablando con un tío mío Gregorio Levinson que murió hace unos años y él había sido una persona había dirigido un diario a noticias le habían matado a a todos de sus hijos de mis primos a su mujer y hablando con él que me contaba las historias de la familia yo decidí que siempre iba a trabajar sobre temas que conozco o sea que me tocan a mí o que tocan a las personas que estaban alrededor mío y siempre con esta cosa también un poco argentina de la ironía ¿no? porque esta la hice durante una residencia en Bulsa y que se llama la hice con mis propias manos y es una torta de matrimonio la primera que hice porque me encantan las torta de matrimonio con poniéndole estas chilets no sé como resorblades adentro de las navajitas adentro de las navajitas bueno acá sería de las basuradoras ¿no? claro es que también es un elemento que repite esa obra ¿no? claro la había usado y para mí era es una cosa irónica me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos alguien me dijo que por ejemplo había momentos en que hubo momentos que las escuelas controlaban porque había habido atentados que le metían estas navajas adentro de los dulces para los niños ¿no? es una cosa terrible yo nunca lo pensé que podía ser real ¿no? para mí era solamente algo como de cifo conceptual o de poner el arte en el mundo cuando la realidad supera la ficción claro porque me había quedado y después bueno también empecé a desarrollar todo lo que tiene que ver con lo que nosotros nos ponemos sobre el cuerpo para modificar nuestro modificar como puede ser la ropa los zapatos y empecé naturalmente con el zapato de Cenicienta donde poniéndole un clavito ahí en el talón expresaba la duda que tengo sobre la la aspiración de Cenicienta el sueño de Cenicienta de encontrar a alguien que le resuelva todo promoción social vida viajes vestidos algo importante es que alguien pague la cuenta de la tarjeta exacto esa es la idea del príncipe yo nunca lo pude encontrar pero bueno y bueno entonces en esa época también empecé a trabajar sobre si porque oye no sé si porque acá hay un poco de una tormenta creo que es nuestra señal de internet bueno digamos que de todas más otra cosa también de mi trabajo es que en general siempre es de la medida digamos medida real este corset yo no me lo podría poner pero es una una S una XS o sea que todas las cosas que ustedes ven no son miniaturas sino son todos objetos que las personas podrían ponerse y también otra cosa yo siempre empiezo con una idea pero también las cosas se me van siempre de las manos o me sorprenden por ejemplo yo no me esperaba que el cobre en el vidrio a esa temperatura se iba a oxidar y va a ser este celeste que quedó hermosísimo pero para mí fue una sorpresa ese color azul y esa fue la reacción que te hizo el cobre sí otra vez más había hecho otro corset pero qué pasa me había parecido que había tenido muy alta la temperatura cuando hice este y en el otro que bajé un poco de la temperatura me quedó perfecto el cobre pero no tuve este color parece como si fuera chorreado ¿no? sí, sí, sí te da una una fuerza trágica sí, sí mucho más linda que de los accidentes felices del libro cuando son felices uno sí, cuando lo saben y este bueno también este que había hecho este debut en Sociedad que bueno la parte de arriba es de yeso pero bueno este también es como un tamaño real sí sí, sí es un tamaño real ¿qué tanto tiempo por ejemplo bueno ya más adelante creo que vienen los venados estos increíbles pero más o menos ¿qué tanto tiempo de horno? porque después la gente dice no, que eso se queda semana ¿cómo? tanto tiempo la pieza que más tiempo estuvo en el horno ¿cuánto tiempo tuvo? digamos lo que más son o las las bombas grandes que hago que son de 22 centímetros de altura o las cabezas de las de las nenas raras que están pero tampoco están tanto estarán 10 días 10 días yo ya soy bastante salvaje en realidad ¿no? yo sí siempre trato de cortar los tiempos conozco los hornos o sea los que tengo en mi casa o sea durante los cursos también soy súper salvaje porque tenemos poco tiempo para para ver los resultados así pero digamos que por ejemplo hacer un par de zapatitos entre que empiezo y termino es más de una semana de trabajo claro de las cosas importantes es digo de las técnicas complejas y las hay en la que tú haces que es la acera perdida y que conlleva es un proceso muy largo muy largo ¿no? uno ve el zapatito y dice ¡ay! el zapatito siempre el zapatito ¿no? sí 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 tiene y aparte digamos que también con el tiempo yo aprendí también a trabajar mejor a optimizar a resolver problemas es un poco la experiencia ¿no? que uno que uno tiene porque en realidad también cuando yo empecé a hacer casting con Bullseye con este vidrio había poca gente que lo utilizaba para hacer casting en ese momento pero lo más lo usaban para hacer fusión lana o slanting cuando empezaste a hacer tus piezas de casting en Bullseye ¿ya tenía los billets? ¿o lo hacías con vídeo o planos digamos con otro? claro lo hacía por eso por ejemplo como yo en realidad en el principio yo no sabía hacer la cera perdida entonces trataba de hacer de todo para evitar hacer la cera perdida porque primero porque es complicado segundo porque no tenía mucha confianza a mí misma y me parecía muy difícil entonces trataba por ejemplo los libros son siempre planchas de vidrio puestas con un contenedor de fibra cerámica y yo les estallaba como si fuesen las páginas alrededor ¿no? para hacerlo un poco más o por ejemplo yo quería hacer hay una pieza que estaba al principio que es un plato con un corazón un tenedor y un cuchillo yo tenía problemas para hacer el tenedor porque no me salía yo no sabía hacerlo si era perdida y no tenía modo yo lo modelaba en arcilla le hacía el yeso y cuando sacaba la arcilla rompía siempre el molde al final yo desesperada porque esa soy yo yo tengo que si quiero hacer una pieza me concentro en que la quiero hacer y la tengo que resolver como pueda entonces al final lo corté al tenedor con la sierra le hice los dientes y después le hice lo termoformé le hice slumping y después lo arené y de lejos parecería que ese será perdido o casting en realidad es un slumping arenado pero bueno esta cosa de resolver los problemas que es un poco como somos los latinos tenemos que resolver las cosas y para mí fue muy importante yo había ido a visitar a Luis Grouchois que murió hace dos años a Nueva York y bueno ella decía que los artistas pueden mostrar cosas que otra gente tiene terror de mostrar o de expresar entonces una parte de eso tiene que ver con mi trabajo es claro que usando el vidrio que es un material tan seductor y tan bonito yo encuentro un modo de hablar de mis dudas de mis cosas en un modo más poético que sería poner la realidad así como es que es la que vemos todos los días ok aparte como espectador de tu obra lo que pasa muchas veces es que digo como también comentarios cuando pusimos la foto en el vidrio latino y la gente dice ay que bonito si es bonito pero claro claro como que ay que lindo zapatito si te acergas ah pero tienes un clavo claro claro a mí me pasó una vez había hecho una instalación en una iglesia con 18 pares de zapatitos colgados desde el techo inspirada a una visión también de nenito cuando yo era chiquitita ya era media rara porque una vez había visto a mis compañeritos de la escuela que caminaban un poco arriba había tenido como una visión que caminaban arriba a 20 centímetros del piso entonces hice esa instalación y escuchaba y todos los zapatitos pero tenían los clavitos que eso también después explico que tiene que ver con un recuerdo de infancia pero escuché las dos monjitas que una le decía mirá que lindos zapatitos y la otra le dice no pero mirá que tiene los clavos debe ser para poner las velas o sea que cada uno le encuentra la cosa la vuelta oye Silvia yo te quiero hacer una pregunta ¿cuál ha sido tu momento que que más te has decepcionado de de intentar lograr hacer una pieza y que te has enfrentado a tantos problemas que posiblemente a fin de cuentas la logras pero ¿cuál ha sido tu reto más complicado para resolver una pieza tuya en vidrio? bueno yo tengo dos grandes o sea una que es una decepción total que es que yo quería hacer una sillita chiquitita de vidrio que en ese momento me parecía que era dificilísimo de hacer en realidad es difícil entonces la hice en partes después las hice con la cera una parte en cera después y varios moldes al final la hice después de trabajé como dos meses y cuando la vi no me decía nada o sea en mi cabeza iba a ser la pieza pero no es así sabemos que muchas veces pensamos que una pieza se nos ocurre que va a ser preciosa nos va a mover algo y en realidad esa pieza me dejó completamente indiferente y esa fue una gran desilusión en vez cuando empecé a hacer las piezas que después les voy a mostrar las cabezas de los animales para los niños tuve un montón de problemas técnicos no me salían bien las primeras las tuve que hacer dos veces y me acuerdo que yo en esa época hacía meditación le fui a hablar a mi maestro de meditación y le digo ¿por qué el vidrio? ¿por qué? podría ser algo en papel 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 ¿por qué el vidrio tan complicado? y entonces él me dijo no de todas maneras yo me imagino que tu trabajo con estas esculturas tenés que hacer un ejército un ejército de nenas con cabeza de animal pero nunca me lo supo explicar me decía bueno es esta contradicción porque para vos el vidrio es fuerte y para la gente el vidrio es frágil o sea toda esta cosa que tiene que ver con una visión distinta pero eso para mí fue en ese momento dije no basta no quiero más trabajar con vidrio acá a veces estoy cuando vi la conferencia en Murano y también lo que tiene de bueno lo que hablábamos del mundo del vidrio es que siempre aparte que Lourdes y Fabia son argentinas los conozco de la Argentina pero es parte de la comunidad de lo que hablábamos y bueno para mí fue importante que me hayan invitado a dar una charla en una conferencia donde en realidad hablé sobre la rareza mía que soy vivo en Italia cerca de Milán cuando yo voy al exterior todo el mundo me pregunta ¿de qué te ocupás? digo yo hago vidrio ¿vivís en Venecia? no cerca de Milán y ese acento que tenés que lindo ¿cómo hacés para soplar? digo no no soplo y ese acento que tenés es veneciano no soy argentina y para los italianos encima usó vidrio hecho en Norteamérica o sea que todo equivocado no no eras predecible no no se pueden adivinar no no y yo me acuerdo también que cuando empecé a ir a Estados Unidos que yo en Argentina estaba siempre haciendo manifestaciones con Yankee Go Home Yankee Go Home después estaba en la home y todo el mundo me trataba bien y yo digo en algún momento se van a dar cuenta y me van a echar pero no eso van a ver los videos en las marchas exacto sí 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 bueno bueno también también estas son fotos con otro grupo de de no 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 es parte de esto que hablábamos antes por acá preguntaba este Lili Richardi que por qué los clavos en los zapatitos en los zapatitos entonces cuando yo era chiquita casi en la prehistoria con mi hermana íbamos siempre al mi mamá nos compraba un par de zapatos que nos tenía que durar todo el año escolar ¿no? en Argentina se llamaban Gomi Cué y en un momento del año siempre había no sé si era porque mi familia no tenía muchas posibilidades o que los zapatos los hacían así en esa época pero en un momento del año había un clavo que salía fuera del zapato y mi hermana y yo mi hermana Vivi y yo con una piedra con un martillo andábamos siempre arreglándonos los zapatos y para mí representa esta cosa que yo camino lo mismo siempre hay algo que me molesta pero puedo caminar ¿no? tenía ese sentido en el 2005 en vez hice una residencia en Corning y había ido también ahí con una idea que era hacer una cocina rosa y después había comprado algunos muebles de la Ikea y después los completé con el vidrio lo que me había pasado era que una amiga mía que es muy fuerte una persona una artista que yo siempre la consideré una persona muy muy determinada en uno de los viajes que yo hice ella estaba internada en un hospital porque su pareja le había pegado y la acompañé en todo este proceso de denuncia a la policía con los con el juez y en realidad hasta ese momento mi ignorancia me llevaba a pensar que era este el problema de la violencia contra las mujeres tenía que ver mucho con Sudamérica con el subdesarrollo porque esa había sido mi experiencia con una parte de mi familia del campo que yo vi eso de chica y en realidad me di cuenta que era un fenómeno que nos tocaba a todos que no tiene que ver con el grado de civilización es un problema cultural económico y entonces mi reacción fue hacer estas cosas estas muebles y cosas rosas donde todo parece que funciona bien pero en realidad si vos miras cerca las cosas son de vidrio están como congeladas hay cuchillas adentro y en vez de ser en las fruteras en vez de haber frutas hay granadas por eso acá hice otra 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 versión pero siempre con esa idea de que después nosotros tenemos esta voluntad de tratar de hacer funcionar todas las cosas porque a nadie le gusta ser víctima entonces por lo cual mi amiga después de todo lo que le había pasado no que negaba pero y yo la entiendo pero esta cosa de decir no no pero está todo bien y en realidad no está nada bien pero por lo cual por eso empecé y en ese momento es cuando empecé a hacer estas bombas porque son las granadas son armas de guerra y muchas veces en las familias en las casas hay hay un clima de guerra que bueno que uno va sin sin estar preparado claro está ahí pero en cualquier momento explota claro maravilloso ah bueno ahí se ven mira se ven más en el detalle y las las filas esos colgados de la lámpara claro por lo cual todo se ve lindo lo ves desde lejos es todo muy bonito y en realidad siempre hay algo que no va esto también se llama algo anda mal porque después hice también un video con mi hija mi hija es artista Natalia Saurín y bueno y habíamos preparado habíamos es mi cocina esta mi cocina no es así pero la habíamos cubierto todo con papel rosa para poder hacer el video después en vez empecé a trabajar siempre sobre la idea de que antes en los años 70 toda la gente quería en Europa especialmente toda la gente quería salir irse a otro lugar viajar conocer el mundo de repente en los últimos años hubo más la tendencia a quedarse en su casa a construirse como si fuese un universo protegido cuando en realidad es difícil pensar especialmente en esa época había sido después del 11 de septiembre o sea vos podés pensar que estás muy seguro en realidad no sabemos dónde estamos seguros sí o no y entonces empecé a usar estos muebles de Ikea que no sé si en todos los países hay en esa época por ejemplo y que es ese supermercado de muebles que hacen que las casas antes eran completamente distintas ahora un poco las casas se parecen todas porque tenemos todos los mismos muebles entonces yo revestí con pedacitos de vidrio me iba a preguntar eso técnicamente cómo está resuelto el sillón son como pedacitos de vidrio que los fuiste uniendo cómo lo armaste claro le hice como todos pedacitos de vidrio digamos de dos milímetros de espesor fundidos juntos con dos pedazos de cobre cada uno cruzado y después puestos juntos que es una técnica antigua después bueno usé bastante el vidrio iridescente para darle un poco más de así de elegancia digamos a la cosa por ahí estaban preguntando que qué dimensiones tienen las cosas bueno ya dijo Silvia hace un rato que todo es tamaño natural claro y este trabajo en realidad ahora cuando lo veo me doy cuenta que tiene que ver mucho con una la obsesión porque en esa época cada persona que venía a mi taller lo ponía a cortar vidrio a poner a unir cosas nadie más quería venirme a visitar porque después lo seguí haciendo y lo lo desarrollé bastante o sea que después mi casa es tu casa y después porque era parte de una instalación que hice para una galería para esta galería con la que yo trabajaba en esa época en en Venecia entonces era tenía en esta este palacio este lugar tan grande y el problema del vidrio siempre que es muy difícil trabajar con el espacio entonces yo hice por ejemplo ahí se ve la alfombra no parece grande pero son 4 metros por 4 o sea hay más fíjense ahora me doy cuenta y cuando es mucho y el sillón ese que está ahí en realidad lo tengo en mi casa sin el vidrio porque cuando necesito es ponerlo tengo el vidrio que lo pongo y si no lo usamos en casa porque muchos de ellos no no tienen idea los tiempos del vidrio que nosotros que trabajamos el vidrio si somos conscientes de los tiempos del vidrio pero normalmente el público en general no tiene idea tú nos puedes dar la idea por ejemplo estos muebles tan interesantes que tienes ahí todo este vidrio que cortaste que fusionaste que lo uniste que le pusiste el cobre es una obra que te lleva te consume tiempo y te consume energía ¿cuánto tiempo te tardas en una obra de estas? bueno eso creo que me habrá llevado cinco meses algo así era otro momento también yo cuando veo ese tipo de obra me doy cuenta o sea siempre yo tuve mi actitud fue siempre como muy muy determinada e inconsciente porque yo siempre me lanzaba y siempre al final de un modo en el otro vendía las cosas a lo mejor le ponía más tiempo pero bueno ahora no había o sea si yo tendría que hacer una pieza así como he hecho lo primero que hago es pedirle a un coleccionista si me financia si me da el dinero para comprar el material o sea ahora estoy más atenta a eso porque cambió también la situación en esa época me largaba con una inconsciencia fatal porque también el costo de eso que me habían costado unos 12 mil dólares de material entonces tú lo hacías así voy a hacer esta obra y a ver quién se anima sí sí qué inconsciente ¿no? esa parte de los valientes del vidrio lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer pero no te lo hago me importa lo voy a hacer igual eso es yo creo que es uno de los secretos de la gente que trabaja con el vidrio es tienes que hacer las cosas cuando las sientes sin pensar qué es lo que va a suceder en un futuro mediano cercano lejano como sea pero tú en ese momento tienes la intención tienes la motivación sacrificas una serie de cosas por llevar a cabo esta idea y después al final en muchas ocasiones hay grandes frutos y grandes respuestas positivas pero también llega a haber momentos en los cuales no funciona y lógicamente te afecta anímicamente y te deprimes seguro no hay otra ¿no? porque digo todos nos deprimimos cuando no nos sale cuando no podemos externar lo que queremos comunicar básicamente yo creo eso ¿no? sí todos los artistas nos frustramos cuando no podemos expresar seguro y aparte hay otra cosa de que muchas veces yo escucho los artistas más jóvenes que quieren siempre exponer el trabajo que estamos todos queremos exponerlo pero en realidad especialmente al principio cada vez que expones tu trabajo es como mostrarte desnudo delante de la gente porque cuando yo voy a ver una muestra juzgo si no o sea es más fuerte que yo digo esto me gusta esto no me gusta ¿por qué este artista hizo esto? pero mirá que mal resuelto y eso es lo que las personas hacen con mi trabajo también o sea que uno tiene que estar como muy fuerte y te tenés que hacer fuerte para soportar también lo que no funciona lo que yo al principio no era también no tenía muchas expectativas de que las cosas me iban a ir bien por lo cual cada cosa que yo vendía una pieza yo no podía creerlo que alguien podía comprarme algo porque yo decía no, no puede ser van a gastar plata en mí el otro día perdón que hablamos con Silvia Lacks yo le decía porque es como un mal de todos los artistas y yo le decía que había leído una frase que decía que los artistas son las personas que más rechazos tienen en su vida el chiste es mantenerse con la meserad exacto es la única yo les comentaba ayer que una parte de mi familia viene de eran rusos judíos y la otra parte de mi familia de la parte de mi mamá son del campo y todos mis tíos tenían nombres cómicos de en Argentina se zampará a la gente del campo tipo pocholo chola negrulo todo ese tipo magiza y yo cada vez que nos estive en Japón o voy a tener una conferencia en Australia o en alguna universidad digo ¿cómo estaría orgullosa mi tía chola si me vería? porque soy siempre la misma pero ese es el único secreto porque después es difícil no es fácil por acá preguntaba Natalia ¿cómo ves el arte en vidrio de Sudamérica o de Latinoamérica? ya perdí la perdón no lo voy a leer tal cual porque ya pasaron muchos mensajes y ya no veo exactamente el mensaje pero bueno creo que esta es la idea ¿cómo ves el arte en vidrio latinoamericano en relación al resto del mundo? bueno yo lo que veo son dos dos escenarios distintos por un lado veo artistas que son muy originales que están buscando su lenguaje y que se diferencian por el tipo de mensaje por el tipo de estética de otros de otros artistas que podemos ver en Estados Unidos o en Europa después hay otro hay otro escenario que es yo veo que es normal que cuando uno empieza a hacer un trabajo tomas como ejemplo otros artistas que a lo mejor te parece que te gusta el trabajo entonces muchas veces es como no es copia pero sí que están muy influenciados por lo que se hace en otros países que también es normal porque también vivimos muy globalizados y todos se intercambian ¿no? pero por ejemplo yo creo que hay yo conozco los que más conozco son artistas de de Argentina naturalmente más que de otros países y yo creo que hay artistas muy buenos quizás nos falta un poco como latinos digo no a todos obviamente hay muchos artistas que tienen esa parte pero muchas veces como que estamos viendo lo que charlábamos el otro día ¿no? uno está ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿qué pasa en Europa? en vez de buscar raíces y buscar inspiración en las problemáticas latinas que son aparte súper interesantes ¿no? yo creo que eso es una de las cosas que identifica tu obra también quizás no como latino en especial pero bueno toda tu historia a nivel de la historia del país de lo que pasó en Argentina del tema de las dictaduras militares que de alguna manera son cosas que los latinos tenemos y que en otros lugares no y a veces por mirar a otro lado no nos damos el espacio de expresar y de mostrar lo que nos pasa a nosotros como latinoamericanos claro yo creo también que lo que o sea si vemos a nivel no la quiero hacer muy larga pero a nivel global lo que pasó en Estados Unidos fue que en los años 70 un grupo de artistas empezó a desarrollar lo que se conoció que ya terminó como estudio glass que eran artistas eran escultores pintores que dijeron queremos nosotros aprender a hacer el vidrio para poder hacer nuestras propias obras que era una cosa completamente original y Deichi Gulli que en ese momento empezó a ser parte de este movimiento ya era un artista muy conocido por lo cual todo este movimiento recibió creó un coleccionismo ese coleccionismo también ayudó a tener escuelas toda una cosa que ahora ya esa generación ya terminó está cambiando todo pero ellos hicieron esa realidad entonces lo que nos toca hacer a nosotros es crear nosotros no esperar que reconocimiento si hay reconocimiento está todo bien nadie está contra eso pero crear nosotros nuestros circuitos crear nuestro modo de intercambiar experiencias porque es una cosa que geográficamente es fácil y hablamos todos el mismo idioma que es otra cosa que es difícil porque hay muchísima información sobre el vidrio y desgraciadamente está todo en inglés ¿no? ustedes bueno yo también cuando enseño doy los apuntes ustedes lo dan y enseñan en español pero no hay mucho en proporción en lo que es un continente ¿no? quiero aprovechar para contarles a los que nos están viendo Silvia tiene un canal en YouTube que es Silvia Levenson Lab sí que los invito a que vean los videos porque la verdad están súper interesantes y yo creo que nos alimentan mucho al mundo latino o sea en español ¿no? entonces ahí para que para que se suscriban a tu canal y vean vean lo que estás generando de información que me parece que es parte de lo importante yo también creo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a a cómo se está desarrollando toda esta técnica y toda la tecnología y la expresión a través del vidrio en Latinoamérica yo considero que tenemos una cultura tenemos un pasado que es riquísimo que que gracias a ese pasado pues somos quien somos y yo considero que lo que falta en 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 el tema vidrio es por un lado hay muchos artistas que quieren incursionar en el vidrio pero no saben exactamente cómo ¿no? y hay otros que ya incursionan pero que tampoco tienen la manera o la forma de poderse desarrollar entonces yo creo que una de las grandes razones por las cuales nosotros estamos haciendo esto es por un lado para crear comunidad pero también por otro lado intentar contaminar a la demás al público que de alguna manera se puede llegar a interesar contaminarlos de esta enfermedad del vidrio ¿no? porque es una enfermedad eso o sea todos los vidrios somos expertitos estamos estamos del tomate todos los que nos dedicamos al vidrio estamos del tomate porque somos necios insistimos no nos importa nada más que lograrlo y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo insistimos entonces pero también gracias a eso tú aprendiste vidrio porque en las épocas bueno vamos a hablar de tú y yo ¿no? nosotros en aquellas épocas que tú bien te has de acordar pues no teníamos información no sabíamos cómo hacerle era era el ensayo el horror el error y todo era caótico y a través de todos esos años de entrar en el caos pues logramos salir adelante de alguna manera con 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 nuestra expresión a través del vidrio entonces yo a todos los interesados en trabajar con el vidrio primero identifíquense tienen que estar del tomate para poder ¿no? requerimiento uno ¿no? si no no funciona no funciona si de acá te estaban preguntando bueno de la sillita que vimos hace un ratito y esto que tiene las palabras ¿con qué técnica está hecho esto? ¿lo de las palabras? ajá entonces hay distintos hay distintos momentos en los que lo hice o sea estas en modo particular están arenadas y después sobre el arenado le puse una pintura a baja temperatura tipo 100 grados y las puse de vuelta en el horno ¿es como plateada? ¿la pintura esta? ¿es plateada? sí hay plateada y hay blanca ¿no? ah pero ¿qué pasa? que después descubrí que podía hacer las decalcomanías a baja temperatura entonces ahora las hago a baja temperatura tipo 500 grados pongo de vuelta la pieza y la llevo a 500 grados y me siento más segura de que después no se salga los últimos años empecé a usar mucho el tema de los calcos y de las impresiones y descubrí que podía usarlos yo digo baja temperatura a 500 grados acá nos están preguntando si esta silla también es de vidrio entonces la silla es de madera donde uno se sienta es de vidrio yo usé el modelo este le hice un molde era de paja le hice un molde y después del molde de yeso le saqué una silicona en positivo o sea que yo tengo la silla esa con toda la paja lo tengo en positivo en silicona que lo usé para reproducir lo que me parece que cuando quiero reproducir muchas veces la misma pieza en vez de hacer cera perdida uso la silicona porque es más limpia y más fácil aquí nos estaban preguntando del columpio pero creo que vamos que hay más de columpios cuando lleguemos ahí ya ahondamos esta también lo que dices todos tienen esta fue una de las primeras que hice y están hechas con el dremel o sea con el taladrito y después pintadas que dice todos tienen alguien menos yo el plan era perfecto como siempre y esta bueno es una muestra que había hecho con una otra otra artista argentina Elizabeth Aro en una iglesia que el bueno el lugar son estos lugares que hay en Italia que son preciosos cualquier cosa que no pongan lo del fondo es vidrio también no lo del fondo es textil que es el trabajo de Elizabeth ahí se ve como un poco más la perspectiva del tamaño ¿no? claro claro y entonces la parte digamos ella había hecho video y había puesto esa esfera y el trabajo de los fuegos ¿la esfera también es textil? sí y bueno y después yo empecé a hacer una nueva serie de trabajos que son las nenas raras para eso empecé usando había empezado a hacer collage en la Argentina con las fotografías de mi hermana y mías poniendo las caras de animales y quería hacer aparte me habían invitado a hacer una muestra que tenía que ser usando distintos materiales y estaba trabajando con Elizabeth Aro que es esta artista que trabajaba en textil entonces nació esta idea de hacer estas nenas raras usando las cabezas de animales pero no sabía qué hacer si hacer la cabeza hacerla de tela o el cuerpo de vidrio todavía no al principio no sabía hasta que bueno como siempre me lancé no sabía no sabía cómo era un conejo lo encontré en internet lo imprimí y bueno hice la primera esta fue la cabeza que me costó muchísimo que la tuve que hacer al menos tres veces y el original de esta cabeza lo hiciste directamente en cera o lo modelaste no lo modelé primero en arcilla hay una hay otra cabeza que explico un poco más el proceso ah ok ahí está ¿no? ves acá está esta y esta era la nena rara cuando lo estaba tratando de hacer esa cabeza es de arcilla ¿no? es de arcilla sí 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 acá está con la nena o sea que yo también lo que en vez acá está en el horno había una escuela en Italia donde yo enseñaba vetro ricerca y estas son las cabezas con el con el vidrio el vidrio listo para para fundir y esta es la primera en realidad la es una cosa que me hace reír de David y Gidernau que es amigo de ustedes también que resulta que la primera nena rara que hice era esta pero me había salido mal porque se me había corrido porque todas estas cabezas tienen un cilindro vacío adentro pero se me había corrido y entonces no podía más no me entraba en el cuello o sea no entonces y yo tenía que mandar la foto para la galería porque estaba la inauguración entonces con mi pareja que fotógrafo Marcado del Comune le habíamos hecho un montaje le habíamos cortado la cabeza le habíamos puesto y me acuerdo que lo puse en Facebook y David me dice pero que es rara le veo algo raro en esa cabeza a esa nena porque habíamos hecho este corto que era terrible y bueno después hice a otras otras nenas raras digamos que también esto es un poco muestra un poco como trabajo o sea cuando yo empecé hacerlas no la había resuelto muy bien el problema de cómo tenerla en pie fue una cosa que en las próximas nenas la fui resolviendo ¿no? de las cosas bueno de los videos que vi en tu canal me encantó uno que los invito a que lo vean que habla justamente del tema de cómo exponer de cómo montar las piezas porque muchas veces el video tiene eso ¿no? la pieza del video y ahora acabo con esto cómo la sostengo ¿no? claro que vos terminás decís wow me salió genial ¿ahora qué? claro porque cuando tengo mucho lío en el taller voy a trabajar a mi casa que está al lado porque yo no tengo ningún lugar bueno entonces el proceso que hago es este que modelo primero en arcilla y después le hago la goma de silicona y después de ahí saco la cera aquí preguntaban si el vestido y la ropa también es de vidrio tengo entendido que no pero no no es de de tela y el digamos que la única parte de vidrio es la cabeza las manos y los pies o sea la parte que para mí que entran en contacto con el mundo externo me habían invitado a hacer una muestra en Canadá una trienal de escultura y no sabía qué hacer y al final decidí de seguir adelante con las nenas raras usando una fotografía de mi familia hice esta que es la elegida porque yo creo que en cada familia siempre hay alguien que paga que es el culpable de todo de todos los pecados y en este caso es la nena rara que le hice una cruz la famosa oveja negra exactamente acá la hice blanca y entonces ella está en contacto visivo con el nene que es mi abuelo cuando era chiquitito y que es raro porque son todos hombres es el bisabuelo el único que yo sé que es es mi abuelo que es el chiquitito entonces lo puse y una amiga mía me decía yo te voy a reconocer en la muestra porque voy a ver quién tiene una cruz atrás de mi vestido y esas dos ahí estás ahí estoy claro y ahí me fui cada vez más me fui un poco digamos mejorando técnicamente como resolver como tener y la parte interna en realidad de la de la pieza es no está hecha por mí es parte de un maniquí hecho de fibra de vidrio o sea que yo después lo corto le hice toda una estructura interna pero no la modelé eso Silvia tengo una pregunta a nivel digamos de proyecto cuando cuando te enfrentas a un proyecto artístico por ejemplo como este de las nenas raras ¿no? ¿cómo cómo es el proceso de esto de que sacas varias piezas desde un origen dices bueno voy a hacer tantas piezas o esto va a ser una colección que va o la misma el mismo proceso te va llevando a hacer piezas como similares que forman esta colección ¿cómo cómo es el el proceso creativo en este sentido de que porque manejas esto como como colecciones ¿no? como este tema que se va repitiendo ¿cómo es el como es el origen creativo de estas colecciones? digamos que una cosa que me di cuenta cuando empecé a trabajar es que cuando empezaba a hacer una serie de trabajos después los un poco como que las repetía pero que las iba modificando el hecho de seguir en una serie cada serie que yo hago más o menos me dura uno o dos años me permite ir más en profundidad en lo que hago ¿no? o sea entender más qué es lo que estoy haciendo en general funciona así o sea el hecho de seguir trabajando sobre el mismo tema me permite profundizar un poco más y en este caso es un caso especial porque en realidad normalmente cuando empiezo a hacer un trabajo yo primero ¿qué hago? tengo una idea después controlo en internet si esa idea la están haciendo ya la han hecho otros artistas muchas veces uno puede aceptar que la haya hecho otro artista pero es bueno saberlo ¿no? que uno y en este caso en vez el tema de la originalidad no existía porque desde que el hombre y las mujeres dibujaron en las cavernas hicieron siempre figuras humanas con cabezas de animales y viceversa o sea en este trabajo no puedo decir que sea original porque el mundo lo hizo y las ilustraciones y yo en realidad no tenía una explicación de por qué hacer es la primera vez en mi vida que empecé a hacer un trabajo sin saber dónde me iba a llevar y después se fue desarrollando de a poco y ahora tengo que hacer una nueva nena y no tengo bien a lo mejor va a ser una nena lechuza todavía no decidí qué va a ser la próxima nena después hice también la nena un poco como las cabezas de Bertil ¿no? claro un montón de versión no se acaba nunca claro claro y yo creo que entiendo hay artistas que cambian continuamente cada vez hacen una pieza nueva que también es todo es es lícito y es genial en mi caso a mí esta técnica que uso me permite un poco de aprender más y profundizar más sobre la parte conceptual y técnica pero digamos que te va llevando no es que desde que empiezas te enfrentas y dices bueno voy a hacer cinco cabezas de cinco animales diferentes no no es o sea desde el principio como un plan así de voy a hacer tantas piezas y van a ser así sino que el mismo trabajo te va te va llevando aquí preguntan que si siempre utilizas Bullseye o si utilizas alguna otra marca digamos que yo en general uso siempre Bullseye también porque el otro día estábamos charlando justamente con Débora y Marco de que hay muchísimos tipos de vidrio o sea y que no existe que un vidrio que uno diga en absoluto es el mejor hay algunos trabajos hechos usando el flot que son perfectos o vidrio reciclado o sea para mí el vidrio Bullseye trabaja muy bien para lo que yo hago y aparte yo tengo un taller donde enseño y si yo tendría que tener muchos tipos de vidrio es como que se me complica muchísimo a la hora de elegir el vidrio o sea que yo en todo mi trabajo está hecho con Bullseye aquí Susana París Ortiz te pregunta cuánto hay de autobiográfico en tu obra nada es de otra persona eso me pasó sí eso me pasó porque yo antes cuando empecé a trabajar sobre todas las tensiones domésticas yo estaba casada yo estuve casada me casé a los 16 años yo estuve casada una vida entonces todos me preguntaban pero vos sos feliz y tenés que vos tenés hijos pero con los cuchillos pero como yo decía no 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 yo no hablo sobre mí es como decir que Agatha Christie era una asesina no no como artista yo me había preparado esta cosa un poco por pudor un poco por hasta que cuando fui a visitar la Louise Bourgeois una de estas veces que todo el mundo podía ir gracias a una artista que me llevó le hice a ver mi catálogo y Louise Bourgeois me mira y me dice vos tuviste una infancia difícil ¿verdad? y yo todos nosotros sabemos todo de la vida los fans de Louise Bourgeois conocemos todo porque ella escribió todo y dijo siempre mi obra es mi vida entonces no le podía decir a ella no yo como artista sé que sí tú me vas a decir ese libro y entonces eso ahí me ayudó mucho eso fue un antes y un después porque me ayudó hablar de mi obra en un modo de que hablo de mí porque siempre estoy hablando de mí y de mis sensaciones pero poder hablar sin explicar todo y ponerme a llorar todas las veces sobre mi problema asumiendo asumiendo porque tampoco el arte tampoco es solamente arte-terapia porque eso es otra cosa hay una elaboración pero aprendí ahí se preguntan si has expuesto en Argentina yo creo que hay varias fotos que siguen sí si he expuesto en Argentina no muchísimo espero exponer más y esta fue de repente estaba el problema de la violencia siempre de género yo estaba muy enojada y digo bueno hago esta torta grande que es un poco el símbolo de una cosa perfecta grande frágil y quería hacer algo un poco más conceptual digo voy a hacer esta torta y después voy a hacer un video y bla 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 pero al final terminé poniéndole una bomba arriba como siempre soy latina porque soy la granada directo exacto soy latina y ahí está y esta por ejemplo esto es un ejemplo de una obra que yo me congelé ok de una obra que yo para financiarla le pedí a un coleccionista que me financiase la producción entonces después cuando esta obra fue comprada por el museo yo le devolví a él pero él me dijo que no me compré una obra pero bueno ese tipo de cosas que me ayudan porque si no también producir una obra tan grande tiene un costo alto y estas son mis otras tortas por desgracia acostumbramos comer todos los días claro tenemos esta cosa algo de plata para la comida tenemos estos vicios así si esto siempre es sobre el mismo tema y en en noviembre del 2015 fui invitada a Berlin Glass que es un estudio de vidrio en Berlín y fui con un proyecto para hacer los flotadores esos que los nenes usan en el agua quería hacerlos de vidrio soplado entonces lo que hice fue usar los flotadores los llené de agua hicimos los moldes de yeso con los flotadores adentro después los sacamos los sacamos el agua los sacamos y les y les ellos ellos soplaron adentro y bueno es una técnica muy compleja esa de soplar el molde hecho y me gustaría mucho seguir porque en realidad me dieron la idea una vez que fui a enseñar a la Ball State University había unos alumnos que estaban haciendo como si era perdida con esta técnica y para algunas cosas me encanta o sea me gustaría seguir explorando esto el resultado está maravilloso está maravilloso porque toma toda la textura después lógico el problema es que si vos los levantás abajo están abiertos están vacíos claro como un jarrón como cualquier cosa soplada tiene que tener un hueco por donde soplas no hay más exactamente y después también siempre en Berlin Glass hice parte de los proyectos con los refugiados entonces ellos hacen unos cursos que se empiezan en el museo después hacen difusión con alumnos que generalmente son emigrantes y refugiados también este proyecto hice para Birmingham para la Bienal del Vidrio en Inglaterra siempre trabajando con gente que han venido de otros países como Siria y entonces yo siempre empiezo diciendo que el vidrio no sabemos exactamente cuándo se inventó pero que se inventó en países donde estaba la Mesopotamia donde muchísima esta gente viene entonces que el hecho es que ellos aprendan a trabajar con el vidrio y este es el proyecto que podemos ir pasando también las diapositivas que empezó que se llama Identidad Desaparecida que empezó que sobre el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo entre los años de la dictadura pasó que muchas chicas algunas chicas estaban embarazadas y fueron secuestradas y bueno tuvieron los hijos algunas tuvieron los hijos y después los hijos fueron dados en adopción ilegal y las madres fueron asesinadas esos chicos que no lo tenían entonces yo hice este trabajo sobre este tema y aprendí muchísimo con las abuelas con las abuelas de Plaza de Mayo que bueno para los argentinos son iconos y ya sabemos los demás igual se ponen a investigar un poco de la historia argentina ¿no? sí, sí, sí acá dice Susana Paricio que si te definirías como una junkie de la búsqueda técnica está bueno está bueno me gustó yo siempre pienso que o sea mi trabajo no tiene para nada nada que ver con el virtuosismo ¿no? o sea para mí lo importante es tener una idea y darle para adelante y esta bueno es toda esa muestra de entidad desaparecida que dio vueltas por distintos lugares del mundo bueno también a París y en cada lugar encontré amigos que me ayudaron a instalarla ¿Esta obra la expusiste en Argentina? sí empezó la muestra en Buenos Aires les puse la primera vez en la ex ESMA que es un ex campo de concentración y después en la en el Museo de Bellas Artes de La Plata que y después bueno llegó a Venecia al Museo de Murano que para mí digamos que fue un gran honor porque esta es la segunda muestra grande que hacían en Murano en esta sede que la habían aparte recién remodelado y para mí también era como un desafío el hecho de que todas mis piezas hablan de mi infancia y cómo trabajar con un espacio tan grande con piezas tan pequeñas y al final bueno todo funcionó y lo que yo hice son 130 vestiditos de niños yo iba a preguntar cuántas piezas eran en realidad cuando yo empecé empecé con 118 porque eran los chicos que habían recuperado la identidad y esa es la más chiquita ahora llaman como 130 130 130 sí porque esa instalación después la compré una fundación en Múnich en Alemania y lo que yo me comprometí es que cada vez que recupera identidad uno de estos chicos que yo les mando el vestidito o sea que ya les mandé tres vestiditos buenísimo es una obra viva eso es claro va creciendo sí 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 acá ahora sí regresamos al columpio para que no esto del columpio el columpio entonces lo del columpio también tiene que ver con una una recuerdo de infancia que íbamos siempre con mi hermana a la plaza y estábamos horas amacándonos columpiándonos no sé cómo se dice en otros países bueno pero en la Argentina le decimos amaca y en un momento nos sacábamos los zapatos subíamos a la amaca y tratábamos de amacarnos lo más fuerte posible y yo me acuerdo la sensación de querer salir volando y pero también de tener miedo y es una sensación que lo he sentido muchísimas veces en mi vida entonces así nació esta pieza que tiene que ver con la vocación con dónde uno quiere ir y después en vez como muchísimas de otras piezas mías al final me di cuenta que siempre que estaba hablando de la de la ausencia del cuerpo y de la ausencia de alguien entonces cuando empecé a trabajar sobre el tema de la identidad desaparecida esta pieza hace parte a pesar de que en realidad la idea inicial había sido otra bueno también la misma la misma muestra en que cómo en cada lugar toma un toma una vida distinta aquí había alguien comentó que que maravilloso cómo la obra va adaptándose a los diferentes espacios ¿no? claro y esa es la cosa que aprendí porque una al principio por ejemplo yo tenía una amiga una muy querida amiga mía que ella siempre fue como más no es no pero más cerrada cuando nos proponían de exponer yo era la que siempre se llama sí vamos a lo mejor el lugar no era muy lindo pero ella decía sí 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 y así aprendí mucho aprendí cuando uno puede exponer las piezas tenés que instalarlas aprendés muchísimo en vez ella que era era más selectiva era más selectiva que yo al principio en realidad yo tuve más experiencias también tuve más experiencia negativa porque he puesto en lugar de que pero bueno pero aprendí este sí este es en la bolsa y después la última muestra que hice fue la República Dominicana en el Museo de la Memoria que desgraciadamente me rompí el pie cuando tenía que ir a la inauguración una vez que podía ir a Santo Domingo no pude ir pero la muestra y ellos en el 2016 recibí este premio que se llama Glass in Venice que para mí fue realmente un orgullo muy grande porque fue un reconocimiento del mundo del vidrio a esto que decíamos antes a una sudaca que trabaja con casting en un vidrio norteamericano y entonces ahí en ese en ese palazo tenían todos estos bustos de los pensadores ¿no? de Andrea Palladio todos los y ahí expuse una bomba rosa que me parecía que estaba perfecta el premio son unos jackets ¿no? claro que yo los uso para el asado no le digas porque se van a quitar el premio no, no porque están muy bien hechos los tengo y siempre digo se los voy a dar a algún amigo soplador porque no claro y estas son las bombas que después hice que eran más grandes son 7 kilos de amor que eso es pero ahí se ve la proporción del tamaño claro que si te sientes realizada con tu obra que si te sientes satisfecha digamos que casi siempre una parte de mí sí la otra parte pienso siempre que la mejor hora la voy a hacer mañana siempre uno está proyectado lo que yo veo digo sí lo hice pero lo más lindo tiene que venir no sé bueno aparte del ser creativo y del artista que siempre está viendo como siempre vemos hacia adelante hacia adelante claro y esta fue una instalación que hice el año pasado con mi hija con Natalia en el Palacio de Quienfrencia que es un lugar hermoso sobre la violencia de género hicimos 190 platos de cera esto es cerámica no es vidrio con calcas con frases que siempre dicen usan los diarios por ejemplo era un chico bueno o te amo demasiado ese tipo de cosas bueno esta es la misma pieza que vimos antes esta es otra versión que había hecho esta bueno me repetí en realidad bueno una parte importante de mi trabajo es enseñar a mí realmente me gusta muchísimo es una cosa que descubrí porque yo no habiendo aprendido no tengo una educación formal ni en vidrio ni en arte porque en vidrio hice workshops como alumno no fui en la escuela por lo cual nunca pensé que podía enseñar en vez todo se dio quedando así es de aquí he enseñado en Pilchak en Corning en Nordlands en Italia y también en mi taller este es mi taller he invitado también a Saman Kalantari a Kirsti Rey artistas que han venido a enseñar Silvia en tu taller estás enseñando periódicamente vas sacando tus cursos cómo se puede enterar la gente que le interesa tomar un curso contigo bueno más allá ahora de esta situación particular que esperemos que no se tardo pero cómo pueden saber cuándo tienes cursos cuándo entonces en mi website en silvialevenson.com yo pongo los cursos que ahora uno que ya estaba lo voy a hacer que lo pasé para septiembre que ya está agotado y los otros cursos los pasé para el año que viene ahora estaba pensando seguramente voy en las semanas a un curso teórico para hacer en español que lo voy a poner siempre en mi página Silvia Levenson en Facebook y este es el canal que decíamos para que te sigan ahí están a mí me parecieron increíbles los videitos porque son cortos contundentes la información está así como súper precisa sin vueltas nada así que me parece que a todos los que les interesa un poquito más meterse un poquito más en el arte en vidrio me parecen sensacionales gracias bueno este es mi taller cuando está ordenado para sacar una foto porque normalmente no es así veanlo bien veanlo bien y ella es María María Escarroñina que es mi asistente que ella no viene fue una alumna mía en la escuela esta vetrorecherca y digamos que ella sabe muchísimo es la que me ayuda a hacer en estos momentos ahora no porque no viene pero digamos vemos que normalmente la mayor parte de los moldes y todo ahora los hace ella es una persona especial lo que decía acá estamos todos producidos en esta forma parece todo pero bueno lo que hablábamos de la comunidad no sé que Nuria y Eduardo Nieto y así como otras personas que estuve haciendo y hay muchísima gente que conozco acá estoy con María Gracia Cabanilla Elizabeth Aaron cuando ya hemos ido a exponer a la bursa siempre contentas y tomando otra cosa siempre este es donde yo vivo la casa está arriba de un río chiquitito cerca de un lago y eso se ve desde el patio de mi casa es un medio rural bueno si quieren ver así lo sé el español me falta la ñ porque no la tengo en italiano y bueno gracias les agradezco muchísimo gracias voy a dejar de compartir la pantalla para que te vean un poquito más grande bueno ahí ya tienen los datos de Silvia apúntenlo tiene su Facebook como dijimos tiene su canal de YouTube entonces parte de de estas charlas y de hacer un poquito de comunidad en todo esto es que la gente que no te conocía luego hay gente que te conoce pero te pierde no sabe bien claro lo que estás haciendo se actualiza entonces bueno un poquito para que para que te sigan para que vayan viendo lo que vas planteando y produciendo en tu en tu carrera ¿no? perfecto bueno a través de esta charla nos has nos has dado un paneo así una lección de vida para todas las personas que quieran hacer vidrio tú de alguna manera has expresado muy bien y les has mostrado a lo que se pueden enfrentar si es que se quieren dedicar al vidrio ¿sí? es tenacidad necedad insistir hacerlo y volverlo a hacer y fracasar 300 veces y reponerse y volverlo a hacer porque de lo que se trata es de lograrlo entonces esa es una de las grandes características de la gente que se dedica al vidrio que tarde o temprano lo logra esto aunque lleve 20, 30 años deseamos lo suficiente hasta que lo logramos porque muchas veces hay gente joven que empieza a trabajar el vidrio y bueno hay dos caminos uno el que se siente ya el artista consumado a los 6 meses de trabajar el vidrio ¿no? y el otro que sale corriendo y dice yo no quiero saber nada de vidrio ¿no? sí, sí, sí y los menos son los que dicen ok tengo que insistir tengo que aprender tengo que desarrollarme tengo que estudiar tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando porque el vidrio es de trabajar todos los días y todos los días tener lecciones ya sea positivas o no pero seguir insistiendo hasta que se logra y eso es de las máximas satisfacciones que hay en la vida el poder culminar una idea el poder lograr un proyecto el llegar a la meta aunque sea arrastrándose pero llegar a la meta claro claro exacto y aparte yo creo que poner cuando lo que vos decís está la determinación y también el sentido de humildad y de ser autocrítico porque muchas veces al principio cuando yo a lo mejor cuando yo empecé a trabajar no era era tenía era menos autocrítica porque uno conoce menos y te das cuenta que en vez la autocrítica es una cosa que te ayuda a construirte y a saber dónde estás planteado y es el único modo de aprender si nosotros pensaríamos que somos los mejores es difícil que puedas mejorar porque ya está todo hecho está todo perfecto yo creo que la verdad tú eres un gran gran ejemplo de muchísimas cosas pero sobre todo esta cosa que hablábamos con otros artistas con los que estuvimos charlando esta cuestión de buscar adentro y de ser originales no porque como decías no soy la primera que va a ser una cabeza de animal de un cuerpo humano pero sí muchas veces con esta cosa de ver a los demás y de estar copiando y de que si el otro hace un pastel entonces yo también voy a hacer un pastel porque si Silvia Levinson vende el pastel y bueno me voy sobre lo seguro y hago un pastel ¿no? esta cosa de justamente el vidrio y el arte en vidrio como una expresión artística que es que lamentablemente en el mundo del arte no está muy valorada pero como material es difícil todavía creo que todavía toca picar mucha piedra como dicen en México para pero bueno tú eres de los grandes este baluartes y ejemplos en ese sentido de la creatividad de la perseverancia de no dejarse vencer por la técnica que en el vídeo siempre ¿no? sí, sí, sí hay dinero ¿no? porque son son como como dos y después cambias de lugar y cambias de precipicio y dices ¿y con qué dinero? claro te vuelves a cambiar de lugar y dices chin ¿y cuándo lo puedo hacer? y así te vas haciendo preguntas y preguntas y preguntas y si no tienes la suficiente energía interior te pasmas te quedas atorado ¿no? pero el que dice yo me yo me aviento de cabeza al precipicio y donde tope no le hace ¿qué va a pasar? quien sabe pero yo lo hago ¿no? es eso Silvia mil gracias de verdad no te vayas nos vamos a despedir acá de de nuestros este amigos acá en el Face nada más para que en privado te despedamos este bueno un placer ya vieron que sí se puede porque después dicen no que la será perdida es muy difícil en la escultura si se puede hay que perseverar y hay que que darle y no y no dejarse vencer este sigan a Silvia porque de verdad es una artista maravillosa y una persona lindísima así que bueno que te sigan este ahí en las redes sociales el martes que viene vamos a estar con Ana María Nava que es una artista de Venezuela que también hace unas cosas maravillosas así que los invitamos a que a que nos veamos el martes que viene a las 4 de la tarde este fin de semana Romero Gurman va a descansar no tiene curso y tenemos que nos vamos a desquiciar no sé seis días de semana así de verdad y hasta el otro fin de semana tenemos este curso de escultura de la cera perdida por cierto bien muy bien después te invitamos a que nos visites en el curso me encantaría así que bueno nos vemos muchas gracias por seguirnos por vernos ya saben que esto se queda grabado se queda en nuestro muro se queda creo que en el muro de video latino también seguramente Silvia también lo va a compartir en su Facebook y en unos días también ya va a estar en YouTube así que bueno no hay excusa para no ver este encuentro que estuvo fenomenal entonces ahora yo quiero comunicar un agradecimiento yo le quiero agradecer a la vida el poder habernos encontrado ese es un gran agradecimiento a la vida y por otro lado ha sido un gran honor el poder intercambiar y poder comunicarnos y poder estrechar esta amistad nueva no sabíamos los unos a los otros pero creo que esto ha sido una gran oportunidad para podernos conocer estrechar la relación cariñosa amistosa de amor contigo y con todos los artistas que lo que queremos hacer es expresarnos y que logremos tener esa oportunidad para podernos expresar ha sido un gran honor el poder tener con nosotros y el poder convivir contigo gracias y por ser más de ti de tu obra y de ti como persona porque una cosa es lo que uno ve y lee y le cuenta y otra cosa es este este placer de face to face gracias muchísimas gracias y no sé si ande por ahí Miriam pero si estás por ahí Miriam te esperamos por acá te esperamos Miriam Miriam ya viene con el canto nos despedimos de los amigos del face y nos vemos en la fuente y